hola hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal mundo de sabores mi nombre es erika villanueva vean qué ricura vamos a estar preparando el día de hoy gelatina de mosaico cremosa de durazno les aseguro que no se van a arrepentir si la preparan acompáñenme a ver los ingredientes pues bien amigos estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando para nuestra gelatina de durazno y por este lado tenemos yogur de durazno de 907 gramos tenemos una barra de queso crema de 8 onzas una leche condensada una leche evaporada tenemos también una lata de media crema una lata grande de durazno este es completamente opcional tenemos esencia de durazno si no tienes esencia de durazno puedes utilizar la de vainilla tenemos también 42 onzas de granetina y una taza de agua fría que es para hidratar la granetina colores rojo y amarillo para sacar el color durazno tenemos también por este lado dos sobres de gelatina de durazno el cual cada una se prepara con cuatro tazas de agua yo como lo quiero un poquito más firme lo preparé cada uno en tres tazas de agua y este paso yo ya lo tengo adelantado aquí ya tengo mi gelatina ya cuajada mi gelatina de agua de durazno ya tengo aquí cuajada ya adelante este paso y también vamos a estar necesitando un molde el molde que tú gustes solamente lo vamos a engrasar para poder verter aquí nuestra preparación pues comenzamos pues bien lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra granetina en la taza de agua fría vamos a poner toda la granetina vamos a mover rápido para hidratarla así solamente y la vamos a dejar por aproximadamente 5 minutos a que se hidrate y después la estaremos llevando al microondas la dejamos a un lado aquí tenemos ya la gelatina cuajada es el paso que ya tenemos adelantado y solamente vamos a ir cortando en cuadritos del tamaño que tú gustes eso no importa y esto es lo que vamos a hacer con ambas gelatinas bien aquí ya la tenemos y vamos con el siguiente paso pues bien amigos por alguna razón mi cámara no grabó cuando puse todos los ingredientes en la licuadora pero aquí eche las leches el queso crema el yogur la esencia el color ya lo puse aquí me falta mi leche condensada y la media lata de durazno no me va a caber lo va a tener que moler en dos lo vamos a moler esto de aquí de una vez vamos a molerlo y de aquí lo voy a vaciar a una jarra porque como les digo no me va a caber en una sola voy a dejar este otro poquito porque todavía le voy a poner la leche condensada y la media lata de durazno pero antes lo que voy a hacer con mi grenetina ya está hidratada ya está firme le voy a llevar al microondas por 30 segundos ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien así quedó mi mezcla ¡Ay huele bien rico! Ahora lo único que voy a hacer es voy a poner la granetina derretida ya la lleve al microondas y se la voy a poner aquí ya como está derretida fácil se integra Recuerden que el queso tenía que haber estado en temperatura ambiente y también el yogurt porque si no ahorita que le puse la granetina se hubiese hecho agrumos bolas pero vean que quedó muy bien ya está listo ahora solamente voy a picar un poquito el durazno que me quedó la media lata que me quedó para poner en el molde y ir poniendo la mezcla en el molde eso lo que voy a hacer aquí ahorita es que voy a engrasar un poquito con un poquito de aceite en aerosol vamos a engrasar solamente poquito esta gelatina no es necesario que le engrasen mucho el molde porque es de leche y tiene queso cremos tiene suficiente grasa y no se les va a pegar entonces así nada más así y ahora lo que voy a hacer es picar la media lata de durazno que me quedó aquí esto es opcional como les dije pero como me quedó a mí aquí no lo voy a dejar no lo voy a desperdiciar se lo voy a poner a la gelatina vamos a ir a la gelatina no lo voy a dar ya asi ya y ya es ah y que ya 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 bien ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de durazno hacia abajo un poquito y la gelatina también de durazno la que ya teníamos picada así y lo voy a poner bastantito porque quiero que salga como tipo mosaico y aquí voy a poner solamente un poquito para que se peguen un poquito la gelatina de agua vamos a ponerse un poquito voy a batir así un poquito así a moverlo a batir y la voy a dejar aproximadamente 5 minutos en el refri para que se me cuaje para poner la próxima capa bien mi gelatina ya semi cuajo, voy a poner otra capa de gelatina de durazno así solamente un poquito y voy a poner más gelatina de durazno de agua así y yo procuro ponerlo más cerca a las paredes del molde para que se note cuando yo lo desmolde voy a poner un poquito más de durazno de mi fruta de durazno así de esta manera voy a poner un poquito más y nuevamente lo llevo al refrigerador a que se me cuaje solamente unos 3 minutos la primera vez, no, no duró 5 minutos, duró como 3 minutos aproximadamente vamos de nuevo al refri bien, ya semi cuajo pasaron aproximadamente 3 a 4 minutos y bueno, vamos a poner bueno, primero vamos a poner un poquito más de esta así vamos a poner más gelatina de agua como les digo, la quiero poner para las paredes del molde para que se note déjame ver si lo logro bueno, ya toda la que me quedo aquí se la voy a poner de una vez y le voy a poner más gelatina me voy a llevar al refrigerador de nueva cuenta por unos 3-4 minutos para ponerle la última capa bien amigos ya se mi gelo le iba a poner otra capa pero mi molde ya está lo suficientemente lleno así ya lo voy a dejar así y con esta mezclita que me quedo voy a hacer unas individuales unas pequeñitas ya no tengo gelatina de agua pero solamente con esta gelatina también van a saber muy ricas entonces lo voy a llevar al refrigerador aproximadamente de 3 a 4 horas o preferentemente toda la noche pues bien amigos aquí está mi gelatina ya totalmente cuajada pasaron aproximadamente 5 horas también aquí ya tengo mi platón con un poquito de agua para poderla centrar verdad ahora lo que vamos a hacer es despegarla de las orillas con las manos limpias hay que empezar a despegar y dando vuelta al molde para despegar y solita se despega es más fácil desmoldar una gelatina de leche que una de agua también del centro hay que despegarla un poquito y aquí como les dije ya tengo mi platón ahora vamos a tratar de centrarla y en un solo movimiento a voltearla vamos a levantar un poquito y vamos a mover para que entre un poquito de aire y salga así vean que hermosa quedó y huele delicioso vean ahora solamente vamos a decorar al gusto de cada quien aquí deja correcta imaginación y la decoras como a ti te guste queda riquísima vean que hermosa está y la aroma que tiene no se las puedo describir huele riquísimo bueno pues vamos a decorarla un poquito aquí tengo un poquito de durazno pero aquí es al gusto de cada quien cada quien la decora como les guste aquí tengo durazno vamos a ir decorando así nada más vamos a moverla un poquitito y aquí cada quien la decora como quieran como les dije cada quien a su gusto yo no le quiero poner más decoración aquí le pueden poner fresas cherry lo que ustedes quieran yo la voy a dejar así porque no quiero opacar la belleza de esta gelatina vean que hermosa quedó y aquí están también lo que me quedó de la gelatina que hice las individuales vamos a sacar una también están riquísimas estas vamos a ponerlas por aquí bien amigos así quedó nuestra gelatina cremosa de durazno ya vieron los ingredientes muy fácil de preparar anímense está riquísima no se van a arrepentir déjenme en sus comentarios si tienen alguna sugerencia para otras recetas recuerden amigos suscríbanse a mi canal si es que aún no lo han hecho y pues nos vemos en la próxima bye bye